Música Y los que me acompañan en esta mesa han visto estos dos últimos dos años la preparación que ha sido cuando más progreso he obtenido y yo puedo decir abiertamente que yo he utilizado más química antes que estos dos últimos años pero el doble, el doble, o sea yo he hecho pruebas en mí yo soy una persona muy autodidacta y yo no he tenido preparador más que prácticamente dos preparadores en mi vida y yo he hecho de todo, o sea he probado todo a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento, a nivel de farmacología para poder tener una base y decir oye pues esto me ha funcionado, me ha funcionado eso puede haber ido en detrimento de mi salud, no digo que no cada uno, yo no digo lo que hace cada uno el fin de semana pero el tema, no, el tema es el tema es el fin de cada persona al final de sus días, cómo afronta esa vejez y tal no lo determina realmente si has tomado telmisartán durante una terapia o si has tomado el de nona ahí es donde quería llegar, ¿vale? te puede enriquecer, puede ser un soporte interesante de hecho yo mismo esos conocimientos los puedo aplicar, los puedo matizar y a día de hoy lo hago, ¿vale? pero sentar catedra diciendo que eso es lo que se debe hacer creo que es un error y al final lo único que genera es confrontamientos entre dos bandos que podrían unirse teniendo en cuenta que el culturismo somos cuatro gatos y al final lo único que conseguimos con las malditas redes sociales es distanciarnos y separarnos en vez de todos remar en la misma dirección porque es hecho business, al final la gente lo que quiere es vender historias y mierdas y métodos y hace dinero y en el fondo eso sería legítimo si quien te vende o te ofrece un servicio lo que sea, porque obviamente es un mundo mercantilista te ofrece algo de calidad yo por ejemplo, ahora mismo tal y como lo estamos enfocando parece decir como que estamos denostando denostando el hecho de hacer las cosas de manera metodológica de seguir un criterio, no, no digamos que no critiquemos eso por supuesto que hay ciencia en el culturismo por supuesto que hay una manera, digamos, incorrecta de hacer las cosas y eso es más importante saber lo incorrecto que realmente decir lo correcto porque ahí es donde está la duda que es correcto, no, o sea ahora te puedo decir millones de formas de hacerlo mal y solo con eso ya es mucha información el problema está justo en lo que hemos planteado desde el principio esto es, alguien que te diga no, lo que tienes que hacer no, cuando alguien me dice lo que tienes que hacer directamente decir es que ya dejo de escuchar uno, porque si es una orden se puede meter por el culo y dos, si es una aseveración, vale decir, o sea, pragmática decir, también, vale decir, o sea, realmente decir la verdad absoluta es que a mí me cae, que estamos en la misma, tío es decir, es que eso que tienes que hacer es, pues tú lo dices o sea, para decir, yo soy una persona que me gusta muchísimo tecnificar, pero sabes que esa tecnificación la requiere realmente muy poca gente y si la requiere más gente, la requiere muy poco tiempo ¿por qué? porque supone realmente decir un percentil un porcentaje de tu progresión ¿de cuánto? ¿de 10%? partiendo ya de que estás, si no tienes toda la base vale decir, yo a diario tengo que decirle, eso es una cosa que me dio importancia pero al contrario, ojalá, es más hay veces que si es algo particular y no tiene nada que ver y puedo ayudarle en otro sentido por supuesto, pero gente decir que, por ejemplo me pide una rutina específica tal con todo el afecto le digo que no la necesita ¿pero por qué? porque no vas quiero decir, no voy a aportarle nada entonces, ¿para qué voy a perder yo mi tiempo y el dinero y vaya mierda de intercambio personal, cuando realmente decir no puedo aportarle nada ahora, eso quiere decir, o sea, que yo no tecnicique no, yo tecnicique, o sea, hasta sangrar porque realmente decir, yo creo en la oficiencia la oficina de verdad o sea, como decía, aplicada y realmente decir, para bien para mí, la manera más sencilla de aplicar cualquier metodología es la navaja de Ocán o sea, el punto más para unir el punto A y el punto B ¿vale? línea recta esto es, ante la duda mi mujer siempre dice, la más cerca de duda ante la duda, la más cerca de duda ante la duda, la solución más sencilla o sea, si tienes un montón de parece que todo tiene que ser súper complicado súper, no, ante la duda la solución más sencilla cuando tú coges, por ejemplo, una rutina mía o coges una claro, verás algo que es mío de otra persona o bien, por hecho, le he preparado una rutina o he preparado la rutina dentro de un enfoque muy concreto, una filosofía pero claro, hay que entender la filosofía que hay detrás para entender qué se busca y puedes probarlo, puedes verlo puedes, incluso, yo por ejemplo en mi Patreon, abiertamente decir o sea, siempre digo, criticadme o sea, pero criticad en sentido de para mí no hay una crítica constructiva ¿vale? es decir, la crítica es una crítica o sea, si no, eso de no, es una crítica constructiva es para, o sea, es como es como, no, no, yo te respeto no, si opino distinto a ti no te respeto ¿vale? es decir, o sea, porque yo no, o sea si tú eres racista, por ejemplo, decir pues, no, yo te respeto no, no te puedo respetar porque tú ya, o sea, porque tu idea en sí ¿Puedo ser saber distinto de crítica y hablar mal? bueno, eso es una cuestión de de educación alguien te puede, alguien te puede adular, ¿vale? es decir y hablar mal igual, o sea que no, 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 pero una cosa extensiva es hablar mal a ver, pero eso es puedes criticar y es bajo un criterio claro, una crítica pero una crítica dialéctica o sea, una crítica, es decir a una metodología, por ejemplo yo la emito y sabes por qué me gusta que haya crítica y debate porque si me he equivocado a diferencia de otra gente que se pone a la defensiva puedes aprender exacto o sea, ojalá ojalá me digas ¿sabes que esto no funcionó y creo que es por esto? pues te voy a dar un abrazo y te voy a decir hostia, tío, gracias porque estaba ahí y no lo sabía y eso no es humildad eso es sencillamente decir querer aprender y querer realmente decir pero te digo, o sea ciencia en lo que hacemos hay y hay que hilar muy fino hay que hilar muy fino en el yo digo en el 10% realmente decir el 90% es básico o sea, es yo digo, es simplificar al máximo y sobre todo algo que ha dicho Sergio bueno, ambos que es que en el culturismo si no eres feliz ¿vale? ¿qué más da? o sea, si tú vas al gimnasio o sea, como ves yo antes veía en los años cuando era más peque para decir porque en el culturismo yo iba ya por vaquete y demás y veía a la gente y la veía muy enfocada y tal pero la veía disfrutando la veía no sé explicarte la veía con un trasfondo y últimamente veo a la gente como si fueran almas en pena como si se van a la oficina sí, sí o sea, los veo realmente y digo realmente te vale la pena o sea, quiero decir no tiene ningún sentido o sea, que tú hagas un deporte que te llena y todo el mundo en realidad es que esto me llena es lo que era feliz es mi forma de vida es tu forma de vida desgraciado o sea parece que vives en Auschwitz o sea, realmente decir esa es una manera salubre luego siempre se meten con farmacología con tal pero realmente es decir, sus patrones son patrones enfermizos o sea, desde el inicio o sea, todo lo que puedas ver o todo a ver, joder tampoco pero muchísimas patrones que puedes ver en redes sociales son exageraciones que no hacen sin intoxicar a la gente pensar que si no hacen cardio que si no hacen tal que si no igual al final realmente es una percepción distorsionada o sea, no vas a ser mejor atleta ni vas a estar más fuerte ni vas a estar más sano vas a estar confundido vas a decir vas a estar frustrado y vas a estar demasiado tiempo con el móvil eso también puede ser yo lo que quería matizar un poco antes se hablaba que si broad science que si papers yo no voy a hablar de esa mierda yo voy a hablar de usuarios ¿vale? y yo creo que hoy en día una cosa que no se termina de entender ¿vale? lo que decía Frank que hoy gira todo en torno a redes sociales ¿no? y parece que coño si que tienes que ser consciente cuando tienes cierta repercusión de que lo mismo que hay gente detrás de esa pantalla que tienen la capacidad de decir hostia ¿por qué hace esto así? o coño a mi esto igual no me funciona lo mismo que hay ese tipo de gente y otra gente que hostia esto lo hace Sergio Duford y lo voy a hacer yo también esto lo hace Fragosés y lo voy a hacer yo también ¿vale? yo creo que hoy en día cuando os digo que voy a hablar de usuarios sería que un normalmente el usuario vamos a decir principiante y el usuario avanzado ¿vale? hoy en día lo que no cabe en la cabeza es el pensar que un usuario principiante no puede vender no puede vender ninguna verdad absoluta ¿vale? y hoy lo vemos de continuo en plan de que un tío que nunca hizo nada en competición o que nunca preparó gente de nivel de repente ahora te va a defender que esto lo tienes que hacer así porque sí pues tío yo por ejemplo que me considero un usuario avanzado ¿vale? yo si me paro a estudiar mi preparación si un día cogen una cámara tipo gran hermano vamos a grabar un día la preparación de competir de Sergio Estepa ¿vale? la realidad es que es adaptativo o sea total por eso os decía al principio que en culturismo no hay una verdad absoluta el culturismo es una disciplina muy adaptativa que cada uno al final cuando adquiere ese grado de usuario avanzado lo va a adaptar a lo que mejor le convenga a él no a lo que diga fulanito porque es científico de no sé qué ¿vale? yo por ejemplo cuando empiezo una preparación ¿vale? el cardio paso a hacerlo solo y exclusivamente en la cinta ¿por qué? porque no me duelen los tibiales simplemente esa explicación no por otra cosa no porque vaya a quemar más no porque me vaya a sentar mejor no porque no me duelen los tibiales yo cuando empiezo las prácticamente 12 últimas semanas de competición bueno yo creo que muchos lo visteis en esta temporada pasada que lo mostraba yo incluso cocía la carne cocía la carne comía el arroz todo súper básico pero tiene una una simple explicación uno estoy hasta la polla de comer porque la comida es que seguía siendo exagerada y dos cuando ya estás metiendo esas cantidades de comida cuando sabes que el estómago cada año que pasa está más sensible yo prefiero no mojarme y decir paso de utilizar esta salsa de no sé qué o paso de utilizar esta especie que me pueda llegar a sentar fuerte al estómago simplemente por eso no porque no le eche un poco de ketchup al arroz o no porque no le eche un poco de curry me suda el nabo echarle curry al arroz pero no lo hago porque a mí me puede joder en el otro aspecto en el aspecto digestivo no por otra cosa por eso os digo normalmente el usuario que defiende si o si una teoría suele ser un usuario principiante principiante ignorante y necio porque una persona necia por mucho que que le venga una persona con experiencia ya no os digo de estudios tío una persona con joder te viene un rafael vera a decirte tío que lleva compitiendo la hostia de años y que el tío hacía esto hacía así así quien coño eres tú que llevas compitiendo igual un año dos o incluso ni competiste para decirle que ese tío lo hacía mal a él le funcionaba así entonces cállate el problema y es lo que dice lo que dice Sergio yo también quiero comentar una cosa bueno luego ya damos paso a lo que hemos dicho bueno voy a replicar a Sergio y es lo que dice es absolutamente cierto el culturismo es el único deporte en el que un principiante pretende hacer lo mismo que un mistero limpia porque cuando todos todos hemos puesto en google ciclo pro o entreno dieta de volumen filhiz y claro y entonces claro tú pretendes con tu sueldo de currito currando como curras en el telepizza o estudiando en la facultad pretende llevar eso y entonces aparecen palabras como sacrificio como no pain no gain como que duro es esto y claro pues de nona pues de nona y claro sacrificio 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 está subiendo unas llaves a las 6 de la mañana o sea tener que ir al gimnasio una horita y comer lo que toca pues sacrificio pues no entonces yo cuando escucho esto ya partimos desde un punto de vista nos estamos acercando a algo que se supone que nos gusta que nos va a enriquecer nos acercamos desde un punto de vista ya con la negatividad puesta lo que decía José si esto no te está haciendo feliz para que coño lo haces yo he vivido eso vale yo he vivido eso y al final estás caminando sobre los zapatos de otro porque tú no tienes que preocuparte de lo que hace el mister Olimpia si es que no vas a llegar ahí si es que no estás ahí tienes que adecuarte a lo tuyo y es lo que dice Sergio entonces no puedes no puedes pretender progresar si estás ahí en el sacrificio en el que duro es esto en el me tengo levantado a las 7 de la mañana voy a hacer cardio y luego tengo que comer un puñadito de arroz porque no compete porque es que eso no es lo que te toca ahora ahora te toca otra parte del culturismo y si el día de mañana puedes comer de esto pues a lo mejor sí que te toca apretarte el cinto en determinadas cosas pero en el momento tu progreso no va a depender de ese tipo de cosas y luego respecto a lo que ha hablado Fran antes sobre el tema de dosis y tal yo he hecho muchos vídeos a veces no sé si alguna siempre hablo y alguna vez he tenido algún enfrentamiento con otro youtuber cuando hablan de lo que hacen los profesionales y tal y hablan pues de dosis super burras y yo siempre digo joder macho es que el secreto no es la dosis y no lo digo desde un punto de vista del juicio porque vamos a ver yo llevo 20 años compitiendo entonces claro que he vivido ese periodo de decir voy a subir a ver hasta donde me da y se va compitiendo con 80 kilos yo he competido contigo yo pesando 80 kilos y decía joder macho si estoy tomando más pero que pasa que estás tomando más aquí todo el mundo lo de subir la dosis lo concibe de puta madre y sube la dosis pero siguen entrenando igual siguen comiendo igual siguen haciendo todo igual entonces otra cosa es que digas evidentemente si tú subes la dosis no habría no hay ninguna sustancia que tomando menos si tú con dos cervezas te pones un poco borracho con 10 te pillas una menopea que flipas pues el anabólico sería un poco lo mismo pero claro no necesitas llegar a esas dosis mantente en unas dosis elevadas o medio altas pero potencia lo demás profesionaliza la dieta entrena más fuerte porque es que yo lo que veo es que la gente sube, 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 sube pero lo demás lo mantiene igual es más como estoy tomando más me puedo permitir comer un poquito peor bueno si total con lo que me meto tampoco tengo que matarme debajo de la barra si ya me lo da entonces claro uno por otro la casa sin barrer yo siempre digo que la solución no es el abuso pero porque yo he hecho abuso y cuando he hecho abuso no pasaba nada en cambio cuando he hecho bien la dieta cuando me maté en el gimnasio a entrenar que era lo que tocaba hostia empecé a progresar a categoría por año siendo yo un tío con 35 años yo con 35 años competía con 82 kilos y con 39 estaba compitiendo con 94 como una genética que tengo que vamos yo sí que tendría que estar subiendo un andame y no compitiendo entonces claro la dosis nunca es el camino si no se potencia lo demás no va a pasar nada no va a pasar Gracias por ver el video.